...Santa Leonor en San Vicente de Cañito, que se hacen el primer barrio en el lugar. Van tras la captura del sospechoso del crimen del padre Dinam Ruiz Morales y de su asistente Albany Ananías, Águila Cruz. Seis horas después, ya con la luz del día, los agentes policiales se trasladan hasta el asentamiento humano en la Vila. Llegan a esta loza deportiva y hacen reconocimiento del lugar, hasta en mototaxi, mientras intentan desviar a la prensa. Minutos después, se produce la captura del que ha sido señalado como quien sería el autor del crimen del padre, Dinam. Carlos Antonio Navarro Fernández, de 21 años, se entregó a la policía tras una rápida intervención. Estaba acompañado de su abogado, el doctor Freddy Torillo, el secano del Colegio de Abogados de Cañito. Se trató de una negociación entre la familia de Navarro y los agentes de homicidios de la Vila Intis, quienes ya lo tenían acercado, pues el sospechoso se encontraba en casa de su hermana madre. Entonces empezó el traslado a la capital. Encontramos la escena de seguimiento, persecución con la policía. El impecable seguimiento que han tenido con la captura de este sujeto ha sido a promediar cerca de las 10 de la mañana, junto con su abogado. En todo momento, el cañetano de Tenis, quien también fue ayudante del asesinado sacerdote en el convento de San Francisco, ha cruzado el rozo. Una caravana de medios periodísticos lo acompañaba hasta que en el kilómetro 56 y medio, en el puesto de control de carreteras, el auto que lo traía a Lima sufrió un desprefecto. Bueno, yo soy el abogado del señor Navarro Fernández. ¿Cuál es el nombre de usted? Freddy Toribio Candela. Estamos en cierto momento solamente viendo a Lima. ¿Se va a tomar la declaración? ¿Necesito? ¿Vamos? Y estas son imágenes exclusivas logradas por la unidad de investigación de Panamericana Televisión que muestran al presunto autor del crimen del padre Lina. Así llegó a Lima, bajo fuertes medidas de seguridad y seguido por una veintena de periodistas. Este es el rostro del sospechoso de uno de los crímenes más execrables de estos años.